Muchachos, es hora de irnos a un nuevo corte comercial, pero a mí me... Bueno, vamos a preguntarle a los muchachos, a los muchachos de este lado, ¿qué quisieran escuchar? Yo muero, de verdad, ya escuchamos papagayos, pero a la una es una de mis canciones. Por favor, coincido. No, vamos a la una. A la una. A la una, a la una, a las dos el reloj Que se casa la una y el granito de ajos A la una, a la una, a las dos el reloj Que se casa la una y el granito de ajos A la una, a la una, a las dos el reloj Gracias por ver el video.